Muchas gracias por la policía, para poder apoyar el país en el contrapazo de la policía. Y están vivos, y están muertos. ¿Por qué no lo dicen? Dile a Bucati. No se puede encontrar que una nación carca y se desarme el centro. Este acuerdo está llevando a cada una república argentina. Ya prácticamente es estar en el gran reglamento. Es una muerte congresa. Siendo muy jóvenes, formamos parte de los 400 años de la universidad. Para conmemorar nuestros 40 años, desarrollamos más de 20 actividades académicas y culturales con gran participación de toda la comunidad educativa. Recibimos la visita de importantes referentes de la comunicación y convocamos a nuestros egresados para contar sus experiencias y guiar a nuestros estudiantes. Durante 2012, las dependencias de la ESI trabajaron articuladamente para fortalecer la enseñanza, la participación y el compromiso con una universidad pública e inclusiva. Retomamos el desarrollo de las obras del nuevo edificio, que permitirá alojar a más de 500 alumnos y recuperamos el edificio histórico. Refuncionalizamos el estudio de televisión e incorporamos equipamiento tecnológico para las orientaciones en medios. La ESI presentó 24 proyectos para las becas de la Secretaría de Extensión de la UNC y todos fueron aprobados. Generamos un nuevo convenio de cooperación con los SRT que permitió pasantías y prácticas para nuestros estudiantes. Los cursos de extensión realizados contaron con la participación de más de 250 asistentes. Se presentaron 26 proyectos para ser radicados en la ESI con el firme propósito de fomentar la participación de jóvenes investigadores. Creamos una base de datos de docentes y líneas de investigación para crear un nexo entre estudiantes avanzados y potenciales directores de sus tesis. Se sistematizó toda la información disponible para empezar a trazar programas y actividades para crear el nuevo plan de estudios. Trabajamos fuertemente para fortalecer la inclusión y permanencia de los estudiantes a través del gabinete psicopedagógico y programa de fortalecimiento que consistió en tutorías, orientación e información. Por primera vez, los estudiantes de la orientación audiovisual pudieron realizar sus trabajos prácticos en los estudios de los SRT. En concordancia con las políticas de concursos de la UNC, seguimos sustanciando nuevos concursos en la licenciatura, el profesorado y la planta no docente. Regularizamos la situación de los estudiantes de las tecnicaturas a distancia, implementando el sistema guaraní. Solicitamos a los coordinadores de carreras la evaluación y actualización de las materias de todas las tecnicaturas a los fines de generar nuevos contenidos. Revisamos más de 500 instrumentos de evaluación con el propósito de asegurar la calidad de la enseñanza. Y firmamos, además, nuevos convenios para el dictado de tecnicaturas en el interior de la provincia. El profesorado universitario en comunicación social creado en el año 2010 lleva dos cohortes y cuenta con 165 estudiantes. Y además, en lo que fue del año 2012, comenzaron las prácticas de observación y enseñanza en escuelas secundarias con orientación en comunicación social. Continuamos trabajando para jerarquizar y profundizar mejoras en el proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes. Acompañamos el fortalecimiento de los ayudantes alumnos a partir de seminarios de formación docente y realizamos el taller sobre políticas académicas. Realizamos 2.000 solicitudes del boleto educativo gratuito de los estudiantes de la ESI. Y, por supuesto, seguimos apoyando a los estudiantes que participan en Universidad Abierta, programa que se emite por Canal 10. Gestionamos la ayuda del Ministerio de Educación de la Nación de 600.000 pesos para el Doctorado de Comunicación Social, que ya cuenta con 85 alumnos de toda la Argentina y países limítrofes. Lanzamos por segunda vez la especialización en Comunicación Pública de la Ciencia y Periodismo Científico junto al FAMAF. Y dictamos 26 cursos de posgrado de la mano de profesores locales de Brasil, México y España, donde participaron 450 alumnos. Promocionamos la Bolsa de Trabajo de la ESI, que cuenta con 90 egresados, y obtuvimos nuevas ofertas laborales en comunicación. Propusimos un nuevo reglamento de ascriptos, que contempla la publicación de sus trabajos y la inclusión de graduados de hasta 10 años de antigüedad. Y realizamos capacitaciones para postulaciones a becas y preparación de carreras de investigación. Acompañando la transformación de la comunicación con la nueva ley, la ESI creó el Centro de Producción e Innovación en Comunicación CEPIC, para trabajar en producción, formación y cooperación con la comunidad educativa de la ESI, la UNC y otras organizaciones. En 2012, generamos más de 500 minutos de contenidos audiovisuales, realizando producciones para la Facultad de Arquitectura y Lenguas, cortos y especiales emitidos por Canal 10, y coproducimos con el área de comunicación institucional cuatro especiales multimedia. Continuamos con la digitalización de textos para estudiantes ciegos o de baja visión. A partir del programa de voluntariado universitario, ahora también transferimos los trabajos de digitalización realizados en la ESI a las escuelas secundarias de Córdoba. La red ganó un proyecto de la Agencia de Desarrollo Económico de Córdoba, que permite a estudiantes ciegos el acceso a las nuevas tecnologías de información y comunicación. Potenciamos los medios de comunicación institucionales, para difundir las novedades, actividades, debates e investigaciones, brindando información constante para todos los claustros. Coordinamos la edición de la primera revista académica e institucional El Cactus, una publicación periódica de 120 páginas, que contó con la participación de más de 20 autores de la UNC y otras universidades. Creamos un programa de diseño gráfico multimedial y actualizamos la imagen institucional. Diseñamos más de 60 productos impresos y digitales para las cátedras y dependencias de la ESI. Nos encontramos en un tiempo de grandes desafíos y fortalecimiento de nuestra identidad. Gracias al esfuerzo y la participación de todos, festejamos nuestros 40 años con alegría y objetivos cumplidos, con el compromiso y la decisión de continuar y afianzar el crecimiento de Ciencias de la Información. Escuela de Ciencias de la Información. 40 años pensando y transformando la comunicación. Ciencias de la Información. 40 años con alegría y objetivos cumplidos, Gracias.